Que sin ti no podemos hacer nada Que solo tú tienes palabras de vida eterna para nuestras vidas Así que en esta noche, Señor Jesucristo, derrama tu consuelo Derrama tu bendición, tu fortaleza para todos los que estamos aquí reunidos Y te adoramos, Señor Señor, estamos en el reino de la mujer Señor, Padre Que ese día de que yo me hubieras alcanzado Yo te estaría, hoy me hubieras rescatado Le damos las gracias por ese amor tan grande que tuve en el canto Por esa muerte ahí en la cruz del Calvario Por haber vivido de todos mis pecados Siempre guíanos con su era no se va de la flor Yo no sé a dónde iría sin tu amor Y yo no sé a dónde iría sin tu amor Y yo no sé a dónde iría sin tu amor Y yo no sé a dónde iría sin tu amor Y yo no sé a dónde iría sin tu amor de nuevo sin tu amor Jesús sin tu amor Jesús sin tu amor Jesús gracias Señor por ese amor que tu mamá sigue levantando sigue derramando tu tanto Espíritu y que tu nos guíes por la cesta de Dios que tu bendiga nuestras salidas y que tu presencia siempre vaya por nosotros diga que eres el hombre que alabas a mi Dios y yo no sé a los días sin tu amor Jesús y yo no sé a los días separados de ti levanta sus manos al cielo de claro lo fuerte y yo no sé a los días si tu amor Jesús ha estado en mi Señor y yo no sé a los días separados de ti y sería como un ave del cielo que llega al suelo perdido sin poder volar de nuevo sería como un ave del cielo que llega al suelo perdido sin poder volar de nuevo sin tu amor Jesús dile fuerte sin tu amor Jesús sin tu amor Padre sin tu amor Jesús porque sin ti nada podemos hacer Señor ¿a dónde vamos a ir alejado de tu presencia? porque solo tú tienes palabras de vida y de verdad aquí estamos en esta hora reunidos para darte toda la gloria mi Señor díganle fuerte sería como un ave del cielo que llega al suelo herido sin poder volar de nuevo levanta sus ojos díganle fuerte a Dios sería como un ave del cielo que llega al suelo herido sin poder volar de nuevo a una sola hora le decimos sin tu amor Jesús sin tu amor Jesús sin tu amor Jesús sin tu amor Jesús toda la gloria que sea el Padre que sea el Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a su nombre a su nombre vamos que suenen las palmitas para Jesucristo de Nazaret vamos 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 que suenen las palmas que suenen las palmas y para todos mis queridos hermanos del Molino Viejo que Dios le bendiga siempre adelante de parte del Ministerio valiente de Jehová y como dice para todos mis hermanos de la lanza también bendición a mis hermanas ¡Gracias! 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 me has fallado y tú nunca me has dejado, y tú siempre me has consolado, y tú siempre me has ayudado, tú siempre me has consolado, y tú siempre me has ayudado, y es el perfecto amor, Jesús, Jesús, y es el perfecto amor, Jesús, Jesús. Y es el perfecto amor, Jesús, Jesús, y es el perfecto amor, Jesús, Jesús. Claro que sí, solo tu Señor, eres el perfecto amor, el que nunca falla, el que nunca no va a fallar, y a su nombre, los hermanos dones a su nombre, y las hermanas mujeres a su nombre. ¡Aplausos! 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 Jesús, 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 Jesús. vamos alabándole a Jesucristo de Nazaret para toda la Iglesia hasta Ciudad de Peregrinos sigamos siempre adelante hermanos a pesar de las pruebas a pesar de las duchas alaban a Dios y a mi Señor dispuesto para transformar en tu obra y a tu nombre y a tu nombre Aleluya yo vine a alabar a Dios yo vine a alabar a Dios con mis manos, con mis palmas yo vine a alabar a Dios yo vine a alabar a Dios yo vine a alabar a Dios con mis manos, con mis palmas yo vine a alabar a Dios con ese gozo alabarle con esas palmas adorarle con ese gozo alabarle con ese gozo alabarle con esas palmas adorarle con ese gozo alabarle con esas palmas adorarle ¡Gracias por ver el video! 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 Saltando hermano, saltando, saltando hermano, saltando Saltando hermano, saltando como torreros de la panada Sí, 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 conquista nos iremos Sí, 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 conquista nos iremos Toma los de la pan, iremos con él y te alabaremos Toma los de la pan, iremos con él y te alabaremos Sí, 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 conquista nos iremos Toma los de la pan, iremos con él y te alabaremos Toma los de la pan, iremos con él y te alabaremos Y nosotros seguimos gozando de la presencia del Señor.